¡Suscríbete al canal! Con Julián Velásquez, él habló acerca de estos fantasmas que se viven en el equipo, de que tiene 20 años sin conseguir una corona, habla de esa situación y también menciona un poco de aunque no están jugando bien, tienen 5 puntos, están en los primeros puestos de la clasificación general y esto les da tranquilidad aunque saben que están en deuda con su afición. Vamos a escuchar a Julián Velásquez. Sí, bueno, la verdad que nosotros aún estamos en deuda con lo que es la parte futbolística. No venimos jugando del todo bien. En puntos sí no está mal, pero bueno, no es lo que nosotros pretendemos, lo que nosotros entrenamos, lo que Pedro y el cuerpo técnico quieren. Pero bueno, puedo repetir, en puntos estamos, la verdad que bien. Seguimos invictos, dos empates y una victoria. Pero bueno, tenemos que mejorar en lo que es el juego. No está faltando ahí tener más claridad, más juego. Así que bueno, esperemos que ya pronto podamos volcarlo dentro del campo porque la verdad que tenemos mucho potencial como para hacerlo. Hablando de otro equipo, de las Águilas de la América, hubo molestia en el seno del cuadro de Cuapa debido a que no le quitaron el castigo a Mateos Uribe. Hay que recordar que el pasado fin de semana Uribe quiso hacer una chilena, le pegó en el rostro a Nicolás Castillo y el silbante Luis Enrique Santander lo expulsó en una jugada injusta, si así lo queremos ver, porque fue jugada peligrosa y no tenía que ser ni de amarilla. Sin embargo, lo mandaron a las regaderas. Hay molestia en el seno americanista y habla en ese sentido Renato Ibarra. Sí, bueno, creo que fue una jugada muy confusa. Creo que no es para tarjeta roja, pero bueno, como te digo, creo que hay compañeros que pueden suplir ahí esa posición y hacerlo muy bien. No, para nada. Nosotros estamos pendientes de hacer nuestro trabajo y que el árbitro se equivoque lo menos posible. El que está tranquilo debido a que fue titular en el duelo ante los Pumas fue Cecilio Domínguez. Él está tranquilo, está satisfecho con el trabajo que está haciendo con el cuadro de Coapa y obviamente esto le permitirá tener un mejor rendimiento. Vamos a escuchar palabras de Cecilio Domínguez. Muy bien, muy bien. Realmente y feliz por sobre todo porque me siento muy bien cuando estoy feliz. Creo que hay mucho más de lo que realmente hacer. No, no, yo trabajaba siempre para jugar. Obviamente la última decisión tiene el técnico, así que nada, hoy o para el torneo o para el partido pasado me eligió a mí para empezar y creo que di lo mejor de mí. También este día en el nido de Coapa hubo movimiento pero nada positivo. Después de que se anunció una sanción a Carlos Darwin Quintero. Después de que hizo esto, veamos la imagen. Un balonazo que le avienta a un reportero de ESPN y esto pues obviamente ocasionó una sanción para el futbolista. Y no podemos dejar de lado la polémica. Hay que recordar que el pasado fin de semana durante el choque ante los rojinegros del Atlas, Hernán Cristante, técnico del Toluca, hizo señas a algunas personas que se encontraban en el estadio Jalisco. Esta situación obviamente generó molestia. Incluso la comisión disciplinaria inició una investigación, no solamente por lo que hizo Cristante, también porque algunos aficionados le aventaron cosas a los jugadores de los Diablos Rojos. Cristante está penado. Aclaró que la grosería que hizo con la mano no fue para la afición de los zorros, sino fue para personal de seguridad que no lo estaba custodiando. Habla al respecto precisamente. Hernán Cristante ofrece disculpas por esta situación. Me exalté mal, ya pedí disculpas. No es algo que me enorgullezca, pero es algo que puedo cambiar. Las cosas así se dieron. Ya está, ya se habló, nos equivocamos todos y hay que darle vuelta a la hora. Es la información más importante que hay, amigos de 724 Noticias, lo más relevante del fútbol mexicano. Recuerden que nos vemos a esta misma hora todos los miércoles hablando del fútbol mexicano. Les mando un saludo. Muy buen día.